Buenas gente, bienvenidos a todos de vuelta. Hoy estoy acá sentado porque vamos a hablar de un tema que mucha gente me pregunta y es sobre si es necesario o no hacer dieta. ¿Qué tan importante es una dieta ya sea para lograr un cambio físico o para cumplir sus objetivos deportivos? Porque hay mucha gente que entrena fuerte, le mete duro a sus entrenamientos y no lleva una dieta específica para sus objetivos. O también está la típica discusión de si para lograr un buen físico es 50% alimentación, 50% dieta, 70 ejercicio, 70 dieta, 70 dieta, 30 ejercicio y bueno, todas las discusiones que hay. Bien, primero que nada vamos a hablar sobre la dieta estricta. ¿Qué sería una dieta estricta? Un plan alimenticio que vamos a cumplir durante cierto tiempo, ya sea para lograr un objetivo físico o deportivo. Estas dietas obviamente no son todas iguales dependiendo de quién las plantee y quién las elabore, pero básicamente es un plan alimenticio en donde dice que el lunes vamos a empezar comiendo tanto, tanto, tanto. Vamos a almorzar esto y esto y esto, a merendar esto y esto y a cenar esto y esto. Todo eso con sus respectivas cantidades y sus colaciones en caso de que las haya. Y en algunos casos están los típicos permitidos. Ahora bien, ¿qué opino respecto a esto? Una dieta estricta, en mi opinión, está orientada a una persona que se quiere preparar para llegar a cierto punto en tanto periodo de tiempo. Es decir que sí o sí, no importa lo que pase, esa persona va a querer llegar a ese objetivo. En mi opinión, para este caso, están las dietas estrictas, donde vamos a tener muy pocos permitidos y va a ser una dieta más enfocada a lo que es un atleta o una persona que necesita o quiere bajar de peso sí o sí. O bien aumentar de peso también puede ser. Y entonces acá yo les pregunto, si ustedes no son atletas de élite, si ustedes no se van a preparar para una competencia de alto rendimiento, ¿Les conviene llevar una dieta estricta? Llevar una dieta estricta, como les digo, consta de cumplir alimentos, cantidades y la cantidad de permitidos, si es que los hay, que les da el nutricionista o la persona que arme el plan por semana. Pero desde el día en que nosotros empecemos una dieta de este estilo, comiendo comidas que otra persona nos diga, no comidas que necesariamente a nosotros nos gusten y midiendo todo en una balanza o contando las calorías y macronutrientes de todo lo que comemos, ¿Cuánto tiempo vamos a durar con esa dieta? Probablemente la mayoría de personas cumpla la dieta al pie de la letra, una semana, dos semanas, como mucho, tres semanas o un mes y después de eso les puedo asegurar que la mayoría de personas van a dejar esa dieta. ¿Por qué? Porque es una dieta que les impone, es algo con lo que no se sienten cómodos. Es como que lo están obligando a comer cosas que no quieren y lo están haciendo muy forzado. Y creo yo que esta es una de las principales razones por la cual las personas no cumplen sus objetivos. Porque recuerden que la clave en todo cambio físico o en cualquier persona que se quiera mantener en forma es la constancia. Entonces, si nosotros vamos a hacer una dieta estricta pero cumplimos perfecto, nos levantamos temprano o vemos de la mañana a la noche todo lo que tenemos que comer con las cantidades perfectas y lo hacemos una o dos semanas y después volvemos a nuestros hábitos normales. ¿A usted le parece que eso le va a generar un cambio? Cuando una persona cambia físicamente, empieza a entrenar, su cuerpo empieza a progresar, empieza a ganar fuerza. Todo ese proceso es una adaptación. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo cambia sus valores iniciales y se adapta a las necesidades nuevas que le está pidiendo nuestro cuerpo. Pero justamente eso es una adaptación. Y si a nuestro cuerpo, con todo lo que necesita, porque está empezando a moverse, está empezando a entrenar, está empezando a generar nuevas hormonas y demás, utiliza todos esos nutrientes que nosotros le dimos, que son muy buenos en una o dos semanas. Para todo el resto del tiempo que nosotros seguimos entrenando, si es que seguimos entrenando, porque si encima que no cumplimos una dieta, no entrenamos, ahí ya estaríamos peor. Si en todo el tiempo que nosotros seguimos entrenando, no le aportamos los nutrientes de calidad que nuestro cuerpo necesita, difícilmente lleguemos a los objetivos que nos planteamos. Entonces, tener una buena nutrición aportada a nuestro cuerpo, los nutrientes que necesita para recuperarse de todo el esfuerzo que nosotros hagamos, y sobre todo que para al momento de hacer el esfuerzo, nuestro cuerpo cuente con los nutrientes necesarios para rendir eficientemente en la actividad. Tenemos que mantener este aporte de nutrientes y hacer que esa nutrición que le estamos dando a nuestro cuerpo sea sostenible en el tiempo. Es por eso que una de las primeras cosas que tenemos que cambiar son nuestros hábitos. Como dicen, los hábitos hacen a una persona. Entonces, en vez de tener una dieta estricta, que nosotros tenemos que estar a cada rato midiendo todo lo que comemos, que no podemos comer esto, que no podemos comer lo otro, y nos sentimos forzados en todo lo que hacemos, eso, en mi opinión, no es un hábito. Es hacer sufrir a una persona innecesariamente. Cuando una persona cambie sus hábitos, va a cambiar también su alimentación. Ahora, sé que hay muchas personas que tienen objetivos físicos, que quieren alcanzar en dos meses, en tres meses, o quieren dedicarse en serio a cambiar su físico, o bien su estilo de vida. Tenemos que hacer que nuestros hábitos alimenticios sean adaptados a lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, definir nuestros objetivos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es quemar grasa, nuestro objetivo es aumentar masa muscular, nuestro objetivo es aumentar de peso, o nuestro objetivo es simplemente rendir en el deporte que practiquemos. En base a estos factores principales, va a tener que girar nuestra alimentación. Lógicamente, cómo alimentarse acorde a un objetivo, qué alimentos comer y demás, no es el tema de este video. Tengo varios videos que los pueden llegar a ayudar. Pero las recomendaciones que les puedo dar son que lleven una alimentación acorde a sus gustos. Recuerden que hacer una dieta no es sufrir, sino que es adecuar sus gustos a una buena nutrición. Si tienen objetivos un poco más estrictos, lo que yo les recomiendo es hacer un conteo de calorías y macronutrientes, que son los factores principales en toda alimentación y toda dieta, que calculen uno o varios platos aproximadamente. Y ya van a tener una idea bastante acertada de cuando coman un plato de comida sin contar las calorías, cuántas calorías y macronutrientes están consumiendo en ese plato. Cambiar las gaseosas y jugos que estén tomando por agua. Esto, no saben lo que se les recomienda y no saben lo que a mí me cambió. Realmente te hace sentir mucho mejor, te hace sentir mucho más puro, con el cuerpo más limpio. Y llega al punto de que de tomar tanta agua, ya no tengo ganas de tomar una gaseosa, por más que me pongan acá adelante una Coca-Cola. Y me digan que tiene cero calorías y cero azúcares, no me apetece tomarla. Así que les súper recomiendo tomar agua. Y lo último, como les digo, no es hacer una dieta estricta al pie de la letra y no restringirse nada. Obviamente vamos a tener que cambiar nuestros hábitos, pero tenemos que hacer una alimentación que podamos sostener en el tiempo. Y hacer que esa alimentación sea un estilo de vida, no una dieta que cumplamos en un mes o dos semanas. Y además, ¿saben por qué? Porque si nosotros cumplimos un mes, una alimentación perfecta, y cambiamos físicamente, hasta llegamos a obtener los resultados que queremos, pero después de ese tiempo, para seguir manteniéndonos, vamos a tener que seguir con la alimentación que veníamos teniendo. Entonces, si llegamos a este punto, al límite ya cansado de nuestra alimentación, cansado de todo lo que comemos, queremos volver a nuestra vida normal, cumplimos nuestros objetivos, y volvemos a los hábitos de antes, vamos a volver a la forma que estábamos antes, o incluso peor. Entonces, es preferible un cambio que dure más tiempo, y que lo podamos sostener en el tiempo, a un cambio súper exigente, muchas veces no saludable, y que nos dure un mes, dos meses. Planifiquen una alimentación que sea su estilo de vida, no una manera de sufrir. Bueno gente, espero que les haya gustado esta especie de reflexión que hice, las aclaraciones. Y bueno, quería hacer esto más que nada, porque hay mucha gente que piensa que para tener un cambio, hay que hacer una dieta estricta, hay que comer todos los días ensalada, y generalmente todas cosas que no le gusten, y en realidad es todo lo contrario. Si nosotros queremos cambiar nuestro estilo de vida, tenemos que cambiar nuestros hábitos, y nuestros hábitos a largo plazo, no nuestros hábitos de un mes. Así que nada, espero que les haya gustado, no se olviden de seguirme en mis redes, para ver más información sobre este estilo, y nos vemos en la próxima.